Bienvenidos al vuelo 723, con destino Elche. Edificios, templos, esculturas de Ostradama, la moneda propia que emitieron a su paso fue la llama. Pues en las técnicas de crianza estarían el porteo, el colecho, cómo gestionamos la nutrición después de que se vaya incorporando la lactancia, lo que llamamos la lactancia complementaria, cómo gestionan las separaciones, etc. Entonces, otras madres de la asociación tratan el tema del porteo, la lactancia, la nutrición después y tal. Bueno, nosotros seguimos con el colecho y la gestión de la separación. Entonces nos vamos a ir a colecho y a gestión de la separación. Colecho. El colecho se puede hacer desde el primer día, dormir en el mismo lecho. Colecho. El miedo que tenemos es que algunos artículos lo relacionan con la muerte súbita. Yo aconsejo leer diferentes opciones, hablar con diferentes opciones. Para leer tendría, para mí clave, para hablar del colecho, están los consejos para dormir de forma segura con tu bebé, que son de UNICEF. Entras en Google, UNICEF, consejos para dormir de forma segura con el bebé. Y te dicen en qué circunstancias, tipo de cama, tal, hace falta para estar más seguro. Después está el colecho en la web de la Asociación Española de Pediatría, la EPE, y el colecho en la web que da consejo de nuestras compañeras de Alba Lactancia, la asociación de Alba Lactancia, la web. También muy bien explicado. La idea es, si el colecho se hace con las normas de UNICEF, el índice de muerte súbita es menor en colecho que con cuna. Entonces, dormir en cama, vamos ya a concretos, técnicas de crianza entonces, o sea, técnicas concretas del colecho en la crianza. Dormir en la cama con el bebé, en una cama normal, que no sea de agua, que no haya cojines por en medio, que los padres no estén bajo el efecto de algún barbitúrico, lo que sea. Hola, muy buenas. Mi nombre es Paloma López, soy fisioterapeuta, especializada en pediatría y neurología. Dentro de la pediatría, en el campo de la fisioterapia respiratoria y también en atención temprana. Soy mamá de tres hijos. Mi primer hijo tiene una parálisis cerebral provocada por falta de oxígeno durante el parto. Y mi colaboración con la mamá de Edge, como voluntaria, es como asesoramiento para las familias que tengan un hijo con diversidad funcional. La experiencia, tanto profesional como la experiencia personal, han sido muy importantes. La personal, por supuesto, para tener la visión de lo que pasa cuando tienes un niño con dificultades desde que nace. Y todas las dificultades que se plantean en el día a día, desde que el niño nace, para todo. Y sobre todo, a la lactancia materna, que suele ser muy complicada. Yo, nosotros en el taller añadimos más trucos, ¿vale? Que las madres hacemos para sentirnos seguras y a gusto. Que son, primero, olvidar el reloj, ¿vale? Para poder tener el mismo tipo de sueño que el bebé, ¿vale? La ciencia nos desfía, no lo he dicho antes, pero que los bebés tienen ciclos de sueño cortos, numerosos y muy superficiales. Mientras que los adultos tenemos un par de ciclos de sueño en la noche y mucha parte de sueño profundo. Las madres, cuando duermen con el bebé, adquieren un patrón de sueño como el de un bebé, ¿vale? Muchos ciclos cortos y sueño superficial. Que si lo haces bien, te da para descansar y al día siguiente tener una vida de adulto, de trabajar en casa o fuera, ya la incorporación al trabajo estaría controlada energéticamente. Entonces, pues eso, olvidar el reloj para intentar tener el mismo tipo de sueño que el bebé. Después, reducir el miedo. Miedo a que se caiga, a que se ahogue, a que no respide. Entonces, barreras laterales, colchones en el suelo, cada familia un poco busca su apaño, ¿no? Dos colchones juntos en el suelo, el de 1,50 más el de 90. Bueno, una piscina de colchón con barreras laterales. Después, el edredón y las mantas. O sea, el bebé estaría aquí, ¿no? Al lado de la teta. A un lado o a otro, según vaya cambiando durante la noche. Las mantas siempre en la costilla de la madre. No edredones hasta aquí. Porque aquí es donde está la cabeza del bebé, ¿vale? Entonces, las mantas hasta aquí. Y por tanto, necesitaríamos que la madre duerma con un almohadón. Aunque sea algo bastante duro para poder estar de lado o hacia arriba, pero que tenga una buena posición luego de los hombros. El bebé aquí va cambiando durante la noche de posición, pero tú estás un poco atontada, ¿no? Lo vas haciendo de forma medio inconsciente, ¿no? Pero eso sí, hay una cosa que sí que puedes mantener, que es, sobre todo cuando es pequeño, el bebé con el brazo que lo delimite, ¿no? Entonces, bebé aquí, luego al rato, pues, bebé a este lado y el brazo lo delimite. O sea, de manera que al otro lado del brazo puede estar la pareja, ¿vale? El padre y el bebé. Puede estar también un hermano, ¿vale? Pero la madre está haciendo de barrera medio durmiendo, ¿vale? Con el bebé aquí. Sería un poco la idea, ¿vale? Perder el miedo. No, mira el reloj, perder el miedo. Entonces sería, y aumentar la comodidad, que es lo que hemos dicho, de buenos cojines. Luego también para que no se nos hiele el hombro, pues, una mantita. Aquí el bebé, la mantita aquí, con el cuello tapado. Que no, que al rato es al revés. Pues el bebé aquí, cambio de mantita, mantita aquí. Y así no me enfrío, ¿vale? No cojo su vida de garganta, ni enfriamiento en la zona de los hombros, ni nada. Hola, soy Rosario Carmona, profesora de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Uno de los temas que hemos tratado desde la Cátedra Clínica Jurídica, en los talleres jurídicos de lactancia realizados en la Asociación La Mama de Elche, ha sido el de la lactancia acumulada. Una de las preguntas que se han reiterado es el sistema de cómputo. ¿Cómo se puede disfrutar ese derecho? Y antes de nada hay que tener en cuenta que es necesario verificar en los convenios colectivos qué dice exactamente respecto a la posibilidad de disfrutar de esa forma el permiso por lactancia. Y debemos tener en cuenta que el cómputo es una hora por cada día laborable, que nos falta desde que regresamos del permiso por nacimiento hasta que el niño cumple los nueve meses. Los acumulamos en jornadas y ese es el permiso por lactancia acumulada que podremos disfrutar. Muchísimas gracias. Técnicas de incorporación al trabajo Entonces, pues sería intentar, primero, si puede ser, intentar conseguir una reducción de jornada de 8 a 2 o de 8 a 3, todo junto, ¿vale? Que, pues eso, para que, e intentar que no haya turnos alternos. Por ejemplo, esta semana me toca por la mañana y la semana que viene trabajo por la tarde. Eso es marian un poco al bebé. Cuando te has acostumbrado a una cosa es la contraria. Entonces, si pueden ser patrones que se repitan, mejor. Que no puede ser, no es imposible. Tenemos madres en la asociación que son compañeras y son, sobre todo del ámbito sanitario, que tienen unas jornadas rarísimas y, sin embargo, encuentran la manera de que el bebé entienda cuándo está la madre y cuándo no, que sería la clave, ¿no? Vale. Entonces, lo de la reducción de jornada, si es posible, bien, y si no, pues se intentan más cosas. Sea cual sea el horario que consigamos tener en el trabajo, lo que nos damos cuenta al reunirnos es que, pues lo que compartimos es que el bebé tiende a sustituir la noche por el día. Es decir, el tiempo que no está mi madre aquí, pues yo estoy más bien medio durmiendo, no como a lo mejor mucho, pero cuando llega mi madre a mediodía o por la tarde, pues estoy con una moto y necesito, pues eso, mamar mucho y mucha atención y luego por la noche me despierto más de lo que me despertaba. Entonces, por eso es tan importante, por eso veo yo vital, por eso vemos vital haber trabajado bien el colecho, tener ya sentado el colecho cuando te incorporas al trabajo. Porque puedes estar, notas que estás menos tiempo durante el día con él, pero es verdad que por la noche parece que compensa, ¿no? Esa es la idea. Por supuesto, la idea sería también, bueno, yo estoy un tiempo fuera, por la tarde tengo cosas que hacer que son de adultos, cosas domésticas, también ir al banco, recoger al niño mayor, hablar con mis amigas un rato. Entonces, todo eso se puede hacer con porteo. Por eso, la incorporación al trabajo, si quieres mantener el tema de la crianza con apego, sería, mientras estás de pie, mientras estás en casa, pero ya no has vuelto de trabajar, pues bebé con porteo, siempre cerca de ti y por la noche, pues colecho. Entonces, parece que compensas, ¿no? Y la idea es que los dos estén bien, ¿no? El bebé tiene lo que necesita y la madre se siente que también, pues tiene lo que necesita, tiene a su bebé, ¿no? Y además trabaja. El cuidador tendrá un feeling, una forma diferente de estar con el bebé que tienes tú, eso es seguro. Por ejemplo, a lo mejor al cuidador no le gusta o no puede tomar al bebé en brazos, ¿no? Entonces, lo que aconsejamos es que se establezca entre la madre, el padre, ¿vale? Entre los padres y el cuidador, o si el cuidador es el padre, pues mejor. Que el cuidador sea una persona cercana, cercana familiarmente, pero como mínimo cercana en la forma de entender la relación con el niño. Y establecer como criterios mínimos. El mínimo que si has estado y quieres seguir estando con el niño en una crianza con apego, el mínimo sería el llanto del niño ha de ser atendido. Va por delante de todo. Hay que parar todo lo que estés haciendo en casa, lo que sea. El llanto del niño o las demandas del niño han de ser atendidas. Si no puedes o no ves lo de estar siempre cogiendo el brazo, no pasa nada. Puedes atenderlo de la manera que tú consideres, acariciándole, llevándolo de la mano y cogiéndolo, llevándolo a otro sitio, parando un momento, atendido. Y después, se sigue teniendo que atender la parte de la demanda. Es decir, si el bebé cuando está con el cuidador o cuidadora sustituye los tiempos, que lo hacen mucho, y se duermen más de lo que lo hacían antes y a lo mejor hasta se saltan alguna toma de la leche que te has extraído. Y el cuidador parece que se siente mal, que no lo está haciendo bien. No lo estás haciendo mal. Simplemente el bebé está cambiando las partes del día, ¿vale? Para estar más con la madre después. Pero no te empeñes en que tenga que ser cada tres horas ni nada. Sigue siendo a demanda. No pasa nada. Y otra cosa importante es decirle al cuidador, ser consciente de que tienes un estilo diferente al mío. En algunas cosas, pues, conectarás más con el niño y otras menos, pero el niño sabe con quién está. No podemos... A veces pasa que el cuidador se pone nervioso y dice Madre mía, la que me espera cuando esté solo con él. Si la madre está todo el rato con él en brazos. ¿Qué va a pasar cuando yo no lo pueda coger en brazos? Porque no quiero, no lo veo o no puedo. Y muchas veces los cuidadores nos piden... Bueno, como ya falta poco para que empieces a volver a trabajo, haz el favor de ir cogiendo lo menos en brazos y tal, para que se vaya a que... Porque no sé qué va a pasar después. No. No hace falta entrenar al bebé para que al cuidador le sea más fácil. Eso es eso. En realidad no tiene sentido. El bebé sabe con quién está. Si el bebé es atendido, o las demandas del bebé son atendidas, y el trato de demanda es atendido, el bebé sabe quién le coge en brazos y quién no. Ahora bien, si el cuidador no le coge en brazos, no pasa nada, tampoco... Primera, eso, ¿eh? No... No entrenar al bebé para que sea factible ser cuidado. No. Ni con cuidador, ni con guardería, ni con nada. No hay que entrenar al bebé de nada. Simplemente él sabe dónde está. Entonces, la otra cosa es, cuando vuelve la madre a recoger al bebé del sitio donde... o de la persona que le ha cuidado, es bastante habitual encontrarse con la expresión, ha estado todo en la mañana genial, se ha portado genial, y va muy bien en el carro y tal. Yo no sé por qué lo coge tanto en brazos, tú lo estás malcriando, así que no lo necesitas, te toma el pelo cuando... Los niños no toman el pelo. Pero saben con quién están y le piden a cada persona lo que le puede dar. Pero los bebés, y ahí volveríamos a empezar a ciencia, necesitan ser tocados, ser abrazados, ser cogidos en brazos. Entonces, pues, la madre, la madre es la persona, el lugar, el lugar donde puede ser tomado en brazos, donde puede pedir lo que necesita y tener permiso para pedirlo y también recibirlo. desde este asesoramiento de la asociación, lo que me gustaría como profesional y como madre es poder ayudar a las familias que decidan, o que tengan decidido que la lactancia materna es lo que quieran, pues, ayudarlas a lograrlo y a superar, pues, todas las dificultades que se plantean y un poco a filtrar los mensajes que nos vienen de diferentes partes, que está claro que nos ven sufrir por nuestro hijo y quieren que a lo mejor sea más fácil todo y piensan que más fácil es la lactancia con biberón. Pero si lo que queremos es lactancia materna, pues, en los casos que sea posible, hay que trabajarlo y ese es el asesoramiento que desde fisioterapia podemos hacer. Gracias. Y ya nos quedaría el cuarto punto, que sería la prueba del algodón, que es, después de hablar todas las madres, siempre hacemos, pero a ver si lo hemos interiorizado. ¿Estamos todas a la misma onda? O a ver cómo lo, cómo reseteamos un poco y compartimos qué sensación nos ha dado lo que hemos hablado, ¿no? La prueba del algodón, seria. Es un poco una parte de complicidad entre nosotras, ¿no? Y la idea es hacer como un juego, ¿no? Hay dos preguntas, ¿no? Que según las contestes es que estamos, hemos entendido un poco y hemos unido las piezas y parece que vamos haciéndonos una idea de visualizando en nosotras lo que hemos comentado, ¿no? Te das cuenta que en cierta manera en el fondo, cuando respondes a ellas, te das cuenta que en cierta manera en el fondo todo es mucho más sencillo, ¿vale? En realidad ya lo sabías, estaba dentro de ti, ¿vale? Primera pregunta. Colecho. Si alguien pregunta ¿Y tu niño? ¿Cuántas veces se despierta por la noche? Posible respuesta, pues, dos o tres veces, más bien hacia las, a mitad de la noche y tal, cuatro veces al día, seis, o sea, a la noche, seis veces por la noche, lo menos seis veces, es una barbaridad, ¿vale? Pues no lo sé, ¿vale? ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es no lo sé. Para aclararnos, para que el colecho funcione durante la noche no tienes que mirar el reloj ni pensar, es la tercera vez que se despierta, ni son las tres, nada. Hay que intentar reducir el pensamiento racional y mantenerse en una especie, lo que hemos dicho antes, de sueño semiprofundo, ¿vale? Entre caminar de tetal, o sea, ay, yo te he despertado, adélvate y tal, con esa medio borrachera y esa cosa así como, eh, se puede descansar muy bien y la respuesta correcta es no lo sé. Segunda pregunta. Vuelta al trabajo. Si después de empezar lo de la vuelta al trabajo y tal, recoges al bebé y te dice la persona que lo cuida que, fuah, se ha puesto súper bien conmigo y tal, madre mía, la escandalera que te monta cuando llevas tú, solo quiere estar en brazos, no quiere el carro y el coche para nada, entonces la pregunta sería ¿eso es buena señal o no? La respuesta sería sí, es buena señal porque eso quiere decir que el bebé sabe con quién está, se adapta con quién está, pero cuando llegas tú, tú eres el lugar donde el bebé se permite ser quien es, donde el bebé se permite pedir lo que quiere y recibirlo. Tú eres ese lugar. Y esa sería el final de la charla que hacemos, charla-taller que hacemos cuando nos reunimos y esa es la que todas esas sensaciones son las que quería compartir en este vídeo. Pues, un placer, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!